Hola, soy Marcela Momber, profesora y especialista en metodologías activas y los espero para dialogar, reflexionar y repensar cómo llevar las metodologías activas de forma eficiente, real y práctica al aula. Los espero. Hola, soy Laura Lewitt. Las sillas no son para sentarse, son para pensar. Te voy a compartir ideas, recursos y estrategias para que podamos generar una verdadera revolución cognitiva en tu aula. Voy a estar ahí y ojalá puedas acompañarme. Gracias.